Faltan 99 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Mire, el IEM ya tiene listo el sistema bajo el cual podrán registrarse cerca de 16 mil aspirantes a los 125 ayuntamientos y el Congreso local en línea. Esto para evitar actos masivos y reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 por el contacto de miles de expedientes y documentos. La presidenta provisional del IEM, Laura Daniela Durán Ceja, indicó que los datos no estarán en la nube, sino que serán resguardados para que nadie haga mal uso de ellos, por contener datos personales que sólo competen al órgano electoral para comprobar que cumplen los requisitos constitucionales. Aunque varios de los documentos no se van a acotejar y se va a actuar de buena fe en el caso de antecedentes como deudores alimentarios, violencia intrafamiliar y violencia de género, se buscará convenios con diversas autoridades para poder consultar padrones y tener esta información a la mano. Ya se hizo el acercamiento con la Fiscalía de Justicia para el tema de antecedentes penales que se transmitirá en línea. Se están con ellos también viendo temas de transparencia en anticorrupción y van a seguir con otras áreas para tener información a la mano. La consejera reconoció que el IEM es una autoridad de buena fe, pero insistió que buscan los mecanismos de coordinación para corroborar la información y no es opcional sino presentar firmado su formato 3D3 que se negará el registro porque es como no presentar credencial o acta de nacimiento. Agregó también que ya se está capacitando a los representantes de los partidos políticos para saber cómo usar el sistema. Solo falta a los candidatos independientes y solo falta poner en el papel los lineamientos, el ABC de los registros para dejar claros los pasos para el registro de planillas y las fórmulas para la legislatura. Para la revisión de los documentos se va a tener a la mano un ejército de servidores públicos del IEM que van a verificar cada requisito en un tiempo récord para hacer requerimientos y dar tiempo a las respuestas para que el 29 de abril se dictamine qué registros son procedentes. Será histórico por primera vez el IEM se alista ya para el registro de candidatos en línea. Falta 99 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021.